Lima Metropolitana, el colegio, en el Mira del Pando, rememora su presentación en la Plaza de Armas, en el Gran Festival de Bandas Escolares a nivel nacional, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Apreciémoslo en detalle. Apreciémoslo en la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas. Apreciémoslo en la Plaza de Armas. ¡Gracias! ¡Gracias! Banda de Músicos del Colegio, Elmira del Bando de Ate, Pitarte. ¡Gracias! 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 que hace evitarte invitado especial, primer lugar en bandas nacionales en el Festival de Danza de Dan Bandas, organizado por la Municipalidad de Lima, hace un poco más de una semana. Séptimo lugar a nivel nacional. ¡Gracias!